¿Qué es la municipalidad? ¿Qué es la municipalidad? Yo cuando le dije, bueno yo tengo el convenio de compra y venta, vamos junto a la municipalidad, hacemos los papeles que correspondan a ver de quién es. Y ella me dijo que no iba a andar perdiendo tiempo, fue lo único que me dijo. Claro, ella supuestamente tiene papeles que ya lo compró, que eso es de ella, pero nunca tiene tiempo para ir a la municipalidad. Anduve por tribunales, pedí la asesoría en tribunales, pero me dijeron que ellos no pueden meterse en problemas patrimoniales, según ellos. Ahora si fuera una causa que atente contra mi vida, sí, pero no me pueden resolver el tema de mi casa. En la municipalidad me dijeron que eso era asunto mío, que era problema mío, que no podían resolver nada. Me han amenazado, me han dicho que me van a prender fuego en la casa, que donde me agarren me van a golpear o cualquier cosa, con tal de qué, de echarme miedo a poder salir de mi casa. Puede ser la intención de ellos, de que yo me vaya. El tema es que yo sigo pagando y no puedo recuperar nada. Vivo con mis dos nenes y actualmente estoy embarazada. Cuento con la ayuda de la familia de enfrente, que es Figueroa de apellido también. Ellos, de los años que estoy ahí peleando por mi casa, siempre estuvieron. Y ellos no quieren que deje la casa porque mi intención un montón de veces ha sido también de irme, para no seguir con conflicto con ellos y más que nada por los nenes.